hola 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 ¿qué va a hacer Rubén? voy a comer eso ¿tú qué no me dijiste? mirá, con veneno nos mandamos para dentro ¿me lo trabo? ¿me lo como? ¿lo como? dale ¿lo quiero? ¿como? muy bien hay que tener huevos la viva si no tienes huevos, está en el horno 3, 2, 1 va adentro 3, 2, 1 ¡ah! ¡Lándome! ¿La? ¿Y No no ah ya no efe efe